Los cabos, Baja California Sur, un inusual pero hermoso y colorido fenómeno registrado en el cielo de los cabos ha sorprendido a los habitantes y causado revuelo en las redes sociales. El momento ocurrió la tarde de este pasado viernes 27 de julio alrededor de las 5 y 30 horas en la delegación Miraflores y la imagen fue captada con un teléfono celular por la usuaria de Facebook Dora Ojeda. Lee también, la, luna de sangre, deslumbra a amantes de la astronomía cibernautas quedaron asombrados y al mismo tiempo maravillados por la naturaleza de este fenómeno que es poco común, incluso el tema fue abordado por algunos portales de cultura y ciencia. Los especialistas explican que se trata del evento conocido como, nube iridiscente, que ocurre por la infiltración de los rayos del sol hacia una nube. Lee también, insólito, el sol se, apaga, en Rusia sin explicación esta nube de colores y asemeja a los que podemos encontrar en manchas de aceite, parecido a la irisación. Este inusual evento se origina por la desviación de los rayos del sol a través de pequeñas gotas de agua, incluso cristales de hielo de las que se componen estas nubes. En esta nota, baja California Sur Los Cabos Cielo Fenómeno Nube de Colores.